Vacaciones Extremas 2012 El campamento Vacaciones Extremas 2012 es un plan vacacional que abre sus puertas para los más jóvenes de la casa, donde van a vivir una experiencia única que conjugará la recreación, el deporte y la educación. En Vacaciones Extremas 2012 los chicos vivirán una experiencia inolvidable, llena de diversión, libertad, sana competencia, compañerismo, amistad y muchas emociones. Ofrecemos un servicio de calidad para todos los campistas, instalaciones de primera ubicadas en el campamento Canan, a tan solo minutos de Ciudad Bolívar. Las actividades recreativas van a ser lo principal de Vacaciones Extremas, porque nos va a llevar a trabajar en equipo, a conocer la naturaleza y a hacer muchos juegos diferentes de otros de los vacacionales. Aquí la palabra diversión va a ser lo primero. En Vacaciones Extremas encontrarás una experiencia única, donde vas a divertirte, donde encontrarás diversos juegos, juegos acuáticos, vas a hacer rallies, gincanas, donde el joven va a disfrutar y divertirse al 100%. Vacaciones Extremas va a estar organizada de la siguiente manera. Por cada recreador van a tener siete chicos y los grupos van a ser grupos mixtos para que los chicos se conozcan y aprendan unos de otros. Tendremos un coordinador recreativo y un coordinador deportivo. Con actividades deportivas, acuáticas, de convivencia, manualidades, cocina, gincanas, rallies, fogatas, proyección de películas, fiestas, paseos y mucho más. Una experiencia nunca antes vivida. Vacaciones Extremas 2012 Síguenos en Facebook Campamento Vacaciones Extremas 2012 o escríbenos a vacacionesextremas arroba gmail punto com